Mala noche. ¿Tiene lugar? Hay doce lugares. Doce cabañas, todas vacías. Es que desviaron la carretera. Ya me parecía que no iba por la carretera. Sí, es que se desvió. Ya nadie pasa por aquí a menos que se desvíe. Pero no tiene ningún caso lamentarse. Nosotros seguimos teniendo la luz encendida para cubrir las apariencias. Mala noche. ¿Tiene lugar? Hay doce lugares. Doce cabañas, todas vacías. Es que desviaron la carretera. Ya me parecía que no iba por la carretera. Sí, es que se desvió. Ya nadie pasa por aquí a menos que se desvíe. Pero no tiene ningún caso lamentarse. Nosotros seguimos teniendo la luz encendida para cubrir las apariencias. Mala noche. ¿Tiene lugar? Hay doce lugares. Doce cabañas, todas vacías. Es que desviaron la carretera. Ya me parecía que no iba por la carretera. Sí, es que se desvió. Ya nadie pasa por aquí a menos que se desvíe. Pero no tiene ningún caso lamentarse. Nosotros seguimos teniendo la luz encendida para cubrir las apariencias. La cabaña a uno, por si se le ofreciera algo, está junto a la oficina. Hay un buen restaurante a diez millas de aquí, muy cerca de Fairvale. ¿Está tan cerca a Fairvale? Hay quince millas. Traeré su equipaje. La cabaña a uno, por si se le ofreciera algo, está junto a la oficina. Más que nada quiero dormir. Y tal vez comer. Hay un buen restaurante a diez millas de aquí, muy cerca de Fairvale. ¿Está tan cerca a Fairvale? Hay quince millas. Traeré su equipaje. La cabaña a uno, por si se le ofreciera algo, está junto a la oficina. Más que nada quiero dormir. Y tal vez comer. Hay un buen restaurante a diez millas de aquí, muy cerca de Fairvale. ¿Está tan cerca a Fairvale? Hay quince millas. Traeré su equipaje.